Hola, nosotros somos la Universidad Peruana Queremos invitarte este 11 de septiembre a nuestra ceremonia de graduación que se realizará a las 4 de la tarde en el Centro de la Amistad Peruano-China en Jesús María ¡Fresuras para la promoción! ¡Fresuras para la promoción! ¡Fresuras para la promoción! ¡Fresuras para la promoción! ¡Fresuras para la promoción!